Sé que un día yo he de ver a Jesucristo con los santos ante él me mostraré y con andes por siglos sentiternos cantaré las glorias de mi salvador el grande amor de Dios, ¿quién? ¿Quién lo comprende? Amor que reveló mi salvador cuando en la cruz murió Jesús glorioso y grande amor de Dios, inmensa amor 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 Awesome, we're producing to the beginning Gracias a Dios por este hermoso himno y porque Dios nos ha bendecido grandemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!